¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué tal madre! Pues Dios me ama Ah, pero puedo activar la trampa, güey De hecho Sí, sí, señores, recuerden Puedes usar todo lo que esté a tu favor en la zona de la caja Pero bueno, la usaré a menos que sea completamente necesario Bueno, su puta madre Junto a 1950 y la uso, güey No pienso arriesgarme con esta cosa Con esta cosota ¡Ay, qué cosota, qué cosota! Creo que vienen de acá arriba No, vienen de allá Es que me encanta que salen hasta el Chile O sea, que hay una, dos ventanas Y demás allá afuera, pero no, te salen hasta la shit ¡Hurra, motherfuckers! Creo que voy a tener que hacer un pinche cohete por cada zombie, güey One rocket, one zombie Ha, ha, ha Soy buenísimo Oh, bien insta, insta, insta ¡Hurra, hurra! Ay, güey, cuidadín, huishín, cuidadín, huishín No te vueles, no te vueles ¡Sweet! ¡Pokebola, P! Motherfucker, neta, si no fuera por el insta kill posiblemente estaría un poco jodido Ah, el radius es bueno, güey, creí que no iba a matar a ninguno de los dos Porque la aventé en medio, es que yo soy bien táctico Soy buenísimo haciendo estrategias ¿Nadie más? Bueno, ya, ya acabé con al menos el 90% de la ronda, güey, con eso soy feliz Creo que este es el último En efecto, bien, bien hecho, sin necesidad de activar la trampa, güey, es que soy buenísimo ¡Puuu! Miércoles, güey, bueno, no importa, no importa En la ronda 8 voy a tener la oportunidad de dos cajas Bueno, no, porque empecé Empecé en la 4, ¿no? Empecé en la 4, sí, bueno, sería en la 8 ¡Shit! Me gusta tener flemitas de la garganteta Pokebola No, no es cierto, a ver, no, es que no sé si recargar con esta cosa, güey Me da miedo recargar con esta cosa, tarda años A ver, recarga, 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 recarga Pokebola, pokebola Pokebola No, es que si le das Es que si le das Es que soy buenísimo Es que recarga, 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 recarga Esto es bueno para los moscos ¿Ven? Puta, 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 puta ¡Ewe! 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 Es que es buenísima para los noscos Es que ya vale shit, es que ya vale shit, ya vale shit, ya vale shit ¡No! Es que, es que hacen trampa y me están hablando por celular Pues me salen armas bien culeras Si no, si le hubiera atinado ese zombie con la última bala, wey No moría, no moría, wey Controlaba todo fácilmente Pero es que soy buenísimo Pueden dejar de hablarme, por favor No me interesa quien me habla, no tengo amigos No, wey, mamadas Estas son mamadas, venga, venga La tercera es la vencida La tercera es la vencida, así se puede Es que, ¿quién me está hablando? Pues voy a checar, pues ya, ¿qué? ¡A la verga! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, no es cierto, es Diego No, no te creas, Diego, te amo Aunque posiblemente no me hagas este video, pero te amo No más, por favor, no me hagas spam, por favor Gracias, eres maravilloso, Diego A ver, ven aquí, amigo Ay, wey Sabía que no tenía que confiarme de Reese O, 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 sí, me puedo confiar, wey Puedo usar la estúpida Diego, por favor, Diego Por favor, wey Podría usar la estúpida, eh, barrera Eléctrica, pero no, no, no Soy bien tryhardy con Con, con, con la, con la, con la snipa Porque soy bien optic deus Darkness a éter, wey Soy buenísimo Ven acá, ven Ven, ven, ven Eduardo Es hora de que mates al matches Me pregunto si de verdad dice eso, wey Me pregunto cómo se habla Illuminati, wey Me gustaría escribir Illuminati A ver, cuántos caracteres tiene Dos, cuatro, seis, ocho Es que, wey, es como que todo está pegado, wey Como que no son palabras Es que los Illuminati son bien raros Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve Digo, qué, veinte Es que no sé si esa L, no sé si es una U Ay, wey, ay, wey, ay, wey No sé si parece una U o es una L Pero es una de esas dos, amigos A ver, a ver, a ver, a ver Corre, corre, corre No es cierto, no corras, no corras, no corras, no corras, no corras, no corras Es que soy buenísimo Venga, 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 si se puede, si puedo huir, si puedo huir Hice un pequeño tren sin querer Pero pequeño, eh, pequeño No crean que es grande Ven acá Verse, verse Ay, wey, no, 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 bueno Pues es que la Cuchi no voy a meter ganada, wey No me quiero arriesgar Maggot sacks Wey, es que desde el final de todas las rondas dos Me salió un estúpido nook Es que qué está pasando aquí A ver, son siete cincuenta, siete cincuenta, mil quinientos Ya puedo abrir las tres puertas Pero no me alcanzaría para la caja Entonces realmente no No vale la pena A ver, vamos a tratar de matar a este wey con puro cuchillito Pues es que si, si lo cuchillas a él Gracias, gracias, uno más Uno más, uno más Maravilloso Maravilloso A ver, uno, dos, tres ¿Qué tal, qué tal soy para contar? Soy buenísimo A ver, te mato a ti Uno más y ya tengo para comprar cajín y A ver, ábrete Pero realmente ahorita De nada sirve que compre caja Porque todavía no empiezo el reto Realmente ¡Ah, wey! Te deja que no estaba en el menú Me apuntó si eso dice en español, wey Si, si, qué asco No me gustan las traducciones al español No me gustan A ver, three, two, one Three, two, one, go Ahí estamos ya Three, two, one, go A los dos Ah, no, este vuelo es un pequeño crawler Ah, puta, no es el último, wey Me cago en todo Voy a tener que comprar la cara otra vez Es que el ciclo se repite Pero no me creen que Darius es un pinche ciclo ¡Ah, soy buenísimo! Venga Inicia el Hardcore Box Challenge A ver Letra, wey Hardcore Box Challenge debería ser O sea, un modo de juego en zombies, wey Voy a mandar mi idea a Treyarch A ver si me hacen caso, wey Por favor, déjame caso Soy alguien en esta vida A ver Vamos a comprar cajeta Y prendemos Ah, no, bueno No, bueno, coño Prendemos Digo, prendemos cajita ¿Qué? Prendemos el Power Compramos cajita MP40 Pues sí Siempre empiezo bien Pero termino del Pity Del Pityrini Le dice Gel Gel Oye, de hecho sí, wey Gel Y Gel De hecho Embarid Embarid O sea, obviamente está la P Yo sé que está tachada con sangre Su puta madre Pero por ejemplo Embarid Este ¿Qué? Ya ven cuando agarras una tiza Y dibujas un arma Estuve analizando Después de muchísimos años Y tiempo Y horas Perdidas en eso Según yo Lo que escriben es Gel H-E-L Así es Según yo Eso es lo que escriben De las pocas veces que jugué Buried Según yo Eso es lo que escriben Y Gel Es Una O sea, igual no tiene nada que ver Igual ni siquiera escriben eso Pero investigué y se me hizo curioso Porque Gel Es una diosa De no sé qué puta mitología Que es la encargada de Imagínense que es la que cuida la puerta La que cuida la puerta al infierno Pues no recuerdo De qué mitología es No recuerdo si es de la nórdica No sé No tengo idea Pero es la que cuida la puerta al infierno Y se me hizo así como que curioso Igual no tiene nada que ver Pero Ah, disculpen Me salí de la zona Bueno, no De hecho De hecho Aquí no hay puertas, güey Entonces en teoría Tengo toda esta zona En teoría A ver, mejor voy por mi estúpida caja No sé, güey No sé O sea, es que voy a activar la estúpida trampa, güey No quiero morir con los perros Gracias Y menos con la bar, güey La bar es malese, man Mingos Si mueren con la trampa, sí Bueno Con ello estoy feliz, güey Ya Literal compré cajas Solo porque es Hardcore Box Challenge Pero Ah, es que no se murió Ay, güey Me cagué Anima, miquitos Esto no me da puntos Pero créanme que no los necesito Muere Muere Ya, ya estuvo bien Bien, bien, bien Venga, venga Está fácil esto Está fácil Ok Ok, PPSH, güey Maravilloso Machamo Machamo Munición máxima L Machis MD The Office ¿Qué es MD, güey? Master Degree No, no tiene nada que ver MD Tengo que investigar que es MD Nunca lo investigué, güey Ay, la trampa se recarga bien rapidísimo Ah, la trampa se recarga bien rapidísimo Gracias.